Y arrancan con la velocidad del internet del grupo TV Cable en el premio Gabriela Ormazábal Por dentro Marjorie Guer sale a comandar A su lado Mirvath, junto a ellos corre Dulzón En el cuarto lugar la debutante Silver Ballet a dos cuerpos En el último lugar Kipit a más de siete Irán la curva de los 1300 metros Marjorie Guer adelante con cuerpo y medio ventaja Silver Ballet viene en el segundo lugar, tercero Dulzón a tres cuerpos A cinco quedó Mirvath en el último lugar Kipit Faltan 1100 para la meta Marjorie Guer adelante Segunda siempre Silver Ballet a dos cuerpos Tercero corre Dulzón a cuatro cuerpos A seis quedó Mirvath en el último lugar Kipit Son los últimos 850 de carrera Marjorie Guer adelante fácil A tres cuerpos viene quedando Silver Ballet Enseguida Dulzón por fuera Cuarto Mirvath en el último lugar siempre Kipit Faltan 600 para la meta Desprendida Marjorie Guer adelante Avanza Dulzón en el segundo lugar Tercero por fuera Mirvath a cuatro cuerpos A cuatro y medio avanzando Kipit En el último lugar Silver Ballet Faltan para la meta 400 metros Por fuera Dulzón Por dentro Marjorie Guer y avanza Kipit más abierto Faltan 300 para la meta Al centro Dulzón Por dentro Marjorie Guer y volando Kipit Faltan 200 para la meta Dulzón adelante Abierto Kipit que avanza Último 120 Dulzón Volando Kipit un cuerpo Último 100 de carrera Dulzón Kipit a cuerpo y medio Dulzón adelante Segundo Kipit Dulzón medio cuerpo Segundo Kipit Ganó Dulzón Luego Kipit Mirvath Enseguida Marjorie Guer En el último lugar Silver Ballet Y así llegaron